Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a utilizar la restricción de pertenencia al plano. En este escenario inicial tenemos distintas piezas y ya sabemos que podemos seleccionar puntos específicos, lo hemos ido viendo durante estos tutoriales, podemos seleccionar puntos extremos, puntos medios, los puntos centrales, etc. Pues bien, si nosotros activamos la restricción de pertenencia al plano, que es este icono de aquí, lo que ocurre es que ahora al seleccionar los puntos, lo que se nos selecciona es la proyección en el plano de trabajo. Esto tiene varias utilidades, una de ellas es que nos permite calcular proyecciones de los puntos y tirar líneas perpendiculares al plano de trabajo. Por ejemplo, vamos a dibujar la línea que es la altura de este triángulo. Pues seleccionamos el vértice superior, que en realidad lo que se nos está seleccionando es su proyección sobre el plano de trabajo, le damos, ahora desactivamos la restricción de pertenencia al plano, volvemos a seleccionar su vértice y lo que se nos ha creado es una línea vertical que me está marcando en este caso la altura de la pirámide. Vamos a ver, por ejemplo, cómo tirar una línea perpendicular que salga de este vértice y que sea perpendicular a este plano, es decir, vamos a proyectar este punto sobre este plano. Bueno, pues es muy sencillo, primero seleccionamos el plano y colocamos el plano de trabajo en él y ahora a continuación tiramos una línea, partimos de este vértice y ahora como lo queremos proyectar es activamos la restricción de pertenencia al plano y ahora al seleccionar otra vez el mismo vértice se nos selecciona el punto que está proyectado y tiramos la línea entre este punto original y su punto proyectado. Voy a poner ahora al suelo otra vez el plano de trabajo en el XI. Otra de las utilidades de esta restricción de pertenencia al plano es que me permite mover objetos muy fácilmente, objetos que estén en el plano de trabajo o en un plano paralelo a él. Así por ejemplo, voy a asegurarme que la tengo activada, si queremos mover este cilindro pues le damos aquí al icono de movimiento y antes para que perteneciese aquí al plano pues teníamos que seleccionar exactamente el punto de aquí de abajo de la base y lo movíamos, como ahora todos los puntos se van a seleccionar sus proyecciones en el plano pues para mover el cilindro podemos seleccionar cualquier punto que queramos del cilindro, me da igual, por ejemplo el centro de arriba y si yo ahora lo muevo pues siempre este cilindro siempre va a pertenecer al plano. Esto es muy útil cuando tenemos una vista superior, tenemos muchos objetos y los queremos colocar, pues ya no tengo que estar viendo donde está el suelo o seleccionando un punto específico sino que activamos la restricción de pertenencia al plano, seleccionamos el objeto que queremos mover y lo movemos tranquilamente sabiendo que luego ese nos va a pertenecer aquí al plano. Pero no solo nos permite mover piezas que pertenecen a ese plano sino piezas que no pertenecen al plano pero podemos moverlas paralelamente al plano. Por ejemplo, este cubo verde que está sobre el azul, pues vamos a moverlo, seleccionamos cualquiera de sus puntos y lo empezamos a mover. Y esto se nos está moviendo en un plano que es paralelo al plano de trabajo manteniendo siempre la misma altura y me da igual cuál es el punto que yo seleccione. Entonces, por ejemplo, ponemos este aquí y se nos ha movido paralelamente ahí al plano. Vamos a seguir practicando con el movimiento. Imaginaros que ahora queremos mover estos objetos que tenemos situados sobre este plano inclinado. Pues muy sencillo, lo seleccionamos como plano de trabajo, activamos la restricción de pertenencia al plano, seleccionamos el objeto que queremos mover, le damos al icono de mover y seleccionamos cualquier punto de esa pieza y ya la estamos moviendo paralelamente dentro de ese plano. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. Vamos a hacer una prueba con el cono. Lo mismo lo vamos a mover, seleccionamos su vértice superior y yo aquí ya puedo moverlo por todo el plano. Y lo mismo podría hacer con objetos que no pertenezcan directamente al plano, pero los voy a mover paralelamente a este plano, como es este cubo de aquí. Le damos, seleccionamos uno de sus vértices y se me está moviendo, que aquí no se aprecia bien, pero en cuanto nos vamos a la vista lateral, vemos que efectivamente se ha quedado manteniendo la misma distancia. Esta es una herramienta muy útil, así que vamos a practicarla. Y para ello os propongo los siguientes ejercicios. Ejercicio número uno, esta es la vista superior de un puzle. Pues lo que os propongo es que lo resolváis. Partís de este escenario inicial y lo que tenéis que hacer vosotros es generar este cuadrado. Y para ello lo hacéis desde la vista superior, activando la restricción del plano y simplemente moviendo las piezas. No hace falta que las rotéis porque ya os las he dado en la posición correcta. Simplemente quiero que juguéis para que veáis lo fácil que es mover piezas en el plano. Como ejercicio número dos, pues vamos a jugar a una especie de Scrabble. Aquí tengo unas letras que están situadas, unas fichas con letras situadas sobre este plano inclinado. Esto os lo doy como escenario inicial. Y lo que yo quiero es que vayáis moviendo las fichas dentro de este plano para que forméis palabras. Por ejemplo, las palabras con las que yo lo he creado esto es Hola, Libre y FreeCAD. Lo mismo, le ponéis aquí el plano de trabajo y las vais moviendo, seleccionando los puntos que os sean más sencillos. Y como ejercicio número tres, os propongo que partáis de esta pieza inicial y estos tres planos ortogonales y lo que vais a calcular son las proyecciones de todos sus vértices. Empezáis con un plano, por ejemplo el plano horizontal y utilizando la restricción de pertenencia al plano, pues vais tirando las proyecciones de los puntos, vais generando estas líneas verticales y luego las vais uniendo y vais obteniendo las proyecciones. Luego ya sabéis que las líneas tienen también la propiedad de que las podéis convertir en líneas de puntos, en líneas de rayitas, líneas discontinuas, podéis cambiar sus colores, podéis cambiar sus grosores, etc. Esto es todo desde Obijuan Academy, que el software libre os acompañe.